La radio, levantando la voz para evangelizar. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Dignidad del Hombre. También estamos en cierta manera representando el programa Alzando la Voz. Para aquellos que quieran escucharlo, verlo, mañana a las 4 de la tarde se va a retransmitir este mismo programa. Hermanos, quiero anunciarles, decirles de qué manera sobrevive nuestra comunidad coinonía. La programación de radio, programación de internet, programación de televisión. También los folletos de la palabra eucarística. Y pues todos los miembros que aquí participan en cabina, que aquí participan en la obra. Pues alzando la voz para evangelizar. Pues miren, uno de los medios son los famosos 350. Padre Jeb ya lo ha hablado mucho en su programa de Coinoni Ágape. Yo nada más es como quien dice, pues recordándoles. Miren, aquí en mis manos yo tengo mis 3 pesos con 50 centavos. 1, 2, 3, 50. Ahorita el hermano Alejandro pues les va a explicar para qué sirven estos famosos 350 y qué pasan a hacer en automático al completarlos por un mes. Pues muy fácil hermano, mira son 100 pesos que ya sin quebrarnos mucho la cabeza sumamos. Con 350 pesos diarios, entonces al mes 100 pesos y nos los haces llegar aquí a la parroquia hermano. Llamas y cualquiera de nuestros hermanos puede ir por ellos. Y automáticamente pues te conviertes en un amigo coinonía. Un amigo coinonía hermanos es el pilar de esta estación, de esta comunidad. Es el que de alguna manera sostiene todos los gastos que aquí se llevan hermanos para la evangelización. Y el padre quiere de alguna manera recompensar esa aportación. Precisamente este domingo 2 de diciembre en punto de las 8 de la mañana mis hermanos vamos a tener una misa, alabanza y un desayuno para todos nuestros amigos coinonía. Así es que si usted hermano que me escucha ya es amigo coinonía, pues ya vaya agendando esta fecha. Domingo 2 de diciembre a las 8 de la mañana. Acuérdense que iniciamos con la misa, posteriormente tenemos un momento de alabanza y luego, luego hermanos, al desayuno. ¿Qué te parece hermano? Me parece formidable hermano y el 24 de noviembre ¿qué tenemos por ahí? 24 de noviembre, pues ese es otro de los medios con los que nos puedes apoyar hermano. Tenemos un desayuno en el restaurante La Escondida. Este desayuno es pro radio también, es para igual recaudar fondos. Y en esta ocasión nos acompaña el padre Carlos Santillán hermano. Sí hermano, la verdad es un gran sacerdote. Los que radicamos por muchos años aquí en Tijuana conocemos bien al padre Carlos Santillán. El señor le ha regalado varios dones, sobre todo el don de la predicación profundamente. Nos adentra, cuando él está predicando nos adentra a lo que es la palabra, el inmenso mar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la palabra y sobre todo el señor también le ha dado, a través de sus predicaciones, dones de sanación. La gente que asista a sus desayunos, a sus conferencias, créanme hermanos, va a salir diferente. Dios quiera y se agende en este 24 de noviembre, para que estén ahí en el restaurante La Escondida, se va a iniciar a las 9 de la mañana como siempre hermano. Sí hermano, así es. Ok, a las 9 de la mañana hermanos, creo que el costo, si no me acuerdo son 100 pesos. 100 pesos y es un rico desayuno, unos huevitos ahí muy ricos, unos chilaquilitos, cafecito. Sí, ciertamente sí, son generosos ahí los hermanos del restaurante La Escondida, pero yo les quiero invitar hermanos que muchas veces no lo vean tanto por el desayuno, véanlo por el lado que nos están apoyando para poder seguir saliendo al aire, véanlo por ese lado, porque ciertamente sí, tú estás acostumbrado a ir a comer los mejores gourmet, pues ciertamente vas a decir, oye, pues este desayuno realmente no es lo que yo estoy acostumbrado. Te quiero decir, no lo veas por ese lado, véanlo por el lado que nos estás apoyando para seguir saliendo al aire. Mira, también el otro medio que nosotros tenemos es lo que es la famosa palabra eucarística. Aquí te la estoy enseñando en pantalla, esta es la palabra eucarística. Antes se llamó A Few Minutes of Prayers in the Home, después se llamó Coinonia Logos, y por petición de nuestro señor arzobispo, a nuestro fundador, párroco, padre Jeff, se cambió al nombre de la palabra eucarística, y creo que es la verdad, sí es buen punto la palabra eucarística, porque precisamente eso es, se reflexiona las lecturas de las santas misas diarias. Por ejemplo, si tú en tu casa tienes el folleto de la palabra eucarística, en este día en tu casa leíste las lecturas por aquellos que no pudieron venir a misa por cuestión de enfermedad o algunas otras situaciones, pues leyeron por ahí Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3, Hebreos 10, versículos 11, 14 y 18, y Marcos 13, 24, 32, todo esto te lo trae la palabra eucarística, y aquí viene la reflexión, pero no sin antes quiero mencionarte que esto se inicia en la página 5 con la oración que viene allí, vas a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y después te viene a estar la reflexión que me adelanté, que está en la página 23, después de eso, aquí mismo en la parte de abajo, te manda a la oración continua de la página 39, que viene siendo ahí la oración universal, donde están las peticiones, dice, como una familia en una cadena de oración, acudimos al Señor para pedirle auxilio y protección, y decimos Señor ven a nuestro auxilio, y en cada petición repites esta oración, te va a gastar un promedio de 15 minutos llevar a esta, como si la sabes llevar, promedio de 15 minutos, pero te va a ayudar, te va a evangelizar, y vas a estar participando diario en la Santa Misa, oye hermano, como cuánto costará este libro, unos 100 pesos, Sí, pues más o menos hermano, todo el trabajo de imprenta, todo el material que se utiliza, y la mano de obra, pues sí hermano, más o menos. Pero cuánto lo tiene Coinonia Radio para nuestros hermanos que nos escuchan? Para nosotros bien barato hermano, 10 pesos, 10 pesos o un dólar hermanos, para que tengan todo este, fíjate que esta lectura, ya hemos comentado muchas veces, es lectura santa hermanos, ya tenemos que hacernos la cultura de leer libros buenos, y este folleto, pues es prácticamente palabra de Dios hermanos, ya dejemos el famoso libro vaquero, tv novelas y cosas, cosas, no que no nos dan nada hermano, y esto pues nos va a llevar a una, pues a un momento, a un momento con Dios. Sí, sí hermano, pues ciertamente ahí están los diferentes medios hermanos, que ustedes nos pueden apoyar, para poder seguir evangelizando, para poder seguir en la radio, son varios métodos, medios, para que ustedes, también por ahí tenemos alguna cuenta de banco, creo que aquí mismo en el folleto debe de venir, esperen un momentito, para que también ustedes dicen, bueno, este, yo no estoy cerca de ustedes, estoy acá en los Estados Unidos, no puedo cruzar, no puedo cruzar, por aquí razón, entonces, tenemos una cuenta de banco, en el banco, Bank of America, y está a nombre de, if you minister prayers in the home, y la cuenta es, 10, 5, 55, 614, 614, 855, la repito, if you minister prayers in the home, en el banco, Bank of America, la cuenta es, 10, 5, 55, 614, 855, 10, 5, 55, 5, 614, 855, ahí hagan su depósito, o, si vives aquí en México, tenemos una cuenta en Banamex, está a nombre de Pit Prensa, y la cuenta es, en pesos por supuesto, es la, 0990, guión, 89403, es la cuenta, número, 0990, guión, 89403, continuamos hermano, adelante. Claro que si hermano, mira, nos quedamos en el, en un párrafo del, del capítulo 24, del libro de Florecilla, de San Francisco, y nos quedamos donde decía, señor, te encomiendo esta familia, que me encargaste, y que ahora, por mis enfermedades, que tú conoces, dulcísimo señor, no pudiendo cuidarla, la recomiendo a los ministros, y, también leímos que decía, señor, el día del juicio, si por un descuido, mal ejemplo, o corrección áspera, se perdiera algún fraile, ellos tendrán que darte cuenta, entonces, nosotros hermanos, pues también tenemos esa, misión, ¿verdad hermano? Sí. Esa, ese cuidado de nuestros hermanos, algunos que tenemos, células, haga, pues pues ahí va, ¿no? y desde entonces, vivió como súbdito, hasta la muerte, conduciéndose, con, en todos, más humildemente, que cualquiera, de los otros, fíjate hermano, y desde entonces, vivió como súbdito, hasta la muerte, conduciéndose, en todo, más humildemente, que cualquiera, de los otros, entonces, cuando ya, él entregó la, la congregación, él ya vivió como un súbdito, y, vivió más humilde, que cualquiera, de los otros frailes, fíjate hermano, sí, 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 leyéndolo, a ver si, alcanzamos a cubrir, dice, en esta ocasión, dijo a su vicario, esta singularidad, de tener un compañero especial, ya me acompañarán, los frailes, de un lugar a otro, como el señor, les inspire, y añadió, he visto un ciego, que no tenía más guía, que un perrito, no quiero parecer yo, de mejor condición, siempre fue su gloria, desechar, cualquier especie, de singularidad, y jactancia, para que habitase en él, la virtud de Cristo, y queriendo vivir, en perfecta humildad, y sujeción, hasta la muerte, mucho antes de ella, dijo al ministro general, quiero que des, tus veces, sobre mí, a uno, de mis hermanos, para que yo, le obedezca, como a ti, pues el bien, de la obediencia, quiero tenerte, siempre conmigo, hasta la muerte, fíjate, que ponga, a alguien, que, lo esté mandando, como si el mismo, general, lo mandase, así es hermano, ser obediente, para que él, le obedezca, al ministro, como al general, si, ese es, el punto más grande, de la obediencia, o sea, no, no soy digno, de, de, ni siquiera, de, de obedecer al general, mándame a un ministro, y yo lo voy a obedecer a él, como si fueras tú, en ese sentido hermano, pues ahí hermanos, tenemos esa, gran, lectura, se la recomendamos, de veras hermano, lean, libro de santos, este libro de las florecidas, San Francisco, está, pero muy, muy completo, y ya, tenemos que, adoptar esa, cultura de la lectura hermano, si hermano, pues lástima hermanos, el tiempo se nos vino encima, por ahí, pues terminen ustedes, de completar, de leer Romanos 13, todo el capítulo, realmente, el tiempo es muy corto, aquí en la radio, pero ustedes, háganlo en su casa, Dios los bendiga, buenas noches, buenas noches hermanos, el hombre, ayudado por la gracia, y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad, con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere, es siempre lo mejor, para el hombre, no te pierdas, nuestra siguiente emisión, dignidad del hombre, para que podamos reforzar, nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad, un signo eminente, de la imagen divina de Dios, contamos contigo, en el siguiente programa, dignidad del hombre, hasta la próxima semana. ¡Gracias!